Música Chicos bienvenidos a un nuevo video Chicos muy pendientes por mi instagram Que voy a soltar por ahí Unas cositas Sobre el sorteo de la cuenta de vortex Porque hice una encuesta El otro día por mi canal de youtube Y les dije Que podía sortear A ustedes que les gustara O podía ser una cuenta de vortex Pagada con 50 horas De juego Una cuenta de geforce now Con el pack de fundadores O también podía servir pavos en fortnite Y la última opción era Unas chanclas del rayo mcqueen Si querían que sorteara eso Aunque no iba a ser envíos internacionales Pero bueno Vamos a concentrarnos en el titulo del video Y es que ya fortnite Bueno mejor dicho Ya Epic Games Ha soltado GTA V Totalmente gratis Si no lo tienen Abajo en la descripción Van a tener un link Para que vayan A la página oficial de Epic Games Y se descarguen el launcher Primera Bueno abajo en la descripción En la línea En la parte de links Van a tener ese enlace Se descargan El launcher de Epic Games Si no lo tienen todavía Se registran Y buscan En juegos Semanales Que han soltado Ese juego por ahí GTA V Y También Cuando inician Ok Después del modo historia Y todo eso Cuando se vayan En el online Porque también Está disponible Jugar online Ahí Y además chicos Recuerden que Estas cuatro semanas Porque son cuatro semanas Ok Un mes completo Que Epic Games Va a lanzar Muchos juegos Y Usen O si quieren comprar Algún juego O cualquier juego Que vayan a comprar Usen Mi código de creador Si quieren comprar Algún juego En la Epic Games Usen mi código de creador Es el mismo de Fortnite Código Blater Van a obtener Ni más Ni menos Que un M Una M Un millón de dólares En el modo Online De GTA V Es una Es una Una locura ¿No? Que te den gratis El GTA V Y además de todo eso Te den Un millón Gratis En el modo Online De GTA V Yo cuando entré No me dieron Bueno si Creo que me dieron Algo por ahí Pero no llegaba A un millón Así que aprovechen Para Descargarse De GTA V Gratis Y para obtener Ese millón De dólares Totalmente gratis En el juego Recuerden que Esta oferta Estaba ayer Hoy es 15 de mayo La oferta salió ayer 14 de mayo Y Estará disponible Hasta el 21 Hasta el 21 de mayo De este mes ¿Ok? Así que chicos Aprovechen esto Al 100% Recuerden que Muy pronto Puede ser Que saque un sorteo De una cuenta De Vortex ¿Ok? Que ustedes Dijeron Que soltara Por ahí Una cuenta De Vortex Pagada Así que aprovechen Esta oferta Y aprovechen Chicos Al 100% Es una locura Yo voy a aprovecharla Y Si O sea Si no tienen Una PC buena Para jugarlo Ustedes dicen No me va a servir Porque no tengo Una PC buena No importa Ustedes Hagan esto Se descargan La Epic Games Se van a Epic Games .com Descargan El launcher Se abren Una cuenta Y le dan A reclamar GTA 5 Para que cuando No se En un futuro Cuando tengan Una PC Mejor O si Les regalan Por ahí Otra PC Que pueda Correr GTA 5 Ya van a Tener el juego Guardado ¿Ok? No van a Tener que pagar Después Por el juego Y lo podrán Jugar gratis Próximamente En el futuro Y Hagan eso Chicos Para guardar El juego Es lo que Yo voy a Hacer Guardar el juego En Epic Games En mi cuenta Lo pueden guardar En muchas cuentas También Y Bueno Ahí se los dejo Chicos Vayan a aprovechar Esto muy rápido La oferta Está limitada Hasta el 21 de mayo Empezó ayer 14 Y Bueno chicos Muy importante Código Blader En la tienda Y nos vemos En otro video Este ha sido Un video Demasiado rápido Para informarlos Sobre eso Y para los que No sabían Que salió GTA 5 Totalmente gratis En la Epic Games Recuerden chicos Un millón de oro Un millón de oro Un millón de dólares Los espera En GTA 5 Nos vemos En el próximo video Gracias por todo el apoyo Chicos Cuídense ¡Suscríbete al canal!